Yo creo que estamos en un momento del proceso de importantes definiciones. En primer lugar, yo debo ser absolutamente franco y claro, que cuando empezó nuestro gobierno tuvimos una reflexión muy grande con Jean Arnault, que era en ese momento el enviado especial del secretario general para la implementación de los acuerdos. Y él utilizó un término que me parece muy preciso. Era un proceso muy frágil. Y era frágil porque, si uno se da cuenta, el gobierno anterior tuvo 20 meses de implementación y nosotros llevamos 10 meses en el gobierno. Reconociendo las fragilidades, hoy puedo decir que estamos avanzando en el proceso de reincorporación, que para mí es la esencia y la parte más importante como desafío para Colombia. Y nosotros queremos que esas personas que han dejado la violencia entren a la legalidad exitosamente. Y eso empieza por darte algunas cifras. Cuando empezó nuestro gobierno apenas se habían desarrollado dos proyectos productivos colectivos durante 20 meses de implementación del gobierno anterior. En 10 meses de gobierno puedo decirte que tenemos ya 25. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.